Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor no se encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche terminó Y enredados al salchín salió el sol La gente de Barrio, Jaraer La gente, hay mucha gente de Córdoba, San Vicente Libertador, Arguello, Yapeyo Ya, ya sigo Arena corriendo por tu cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tus cabellos Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego Mi boca se hizo amiga de tu boca Tus brazos apretándome, te siento El tiempo va pasando Abrazado a tu cintura Deseándote, amándote Como no había ninguna Beso a beso, beso a beso Beso a beso, que me enamoré de ti Arriba las palmitas, vamos al palo Beso a beso, beso a beso Beso a beso, beso a beso Beso a beso, beso a beso amoré de ti, beso a beso, que me va a quedar de ti, beso a beso, la noche terminó, para el tronco menes de su cumpleaños, que la luz hasta que estalló el sol, para el chino, el samurai, la gente de la Rioja, poneme la luz, el aire, la gente de la Rioja, ahí va, mis dedos caminando por la Rioja, esta noche en el estadio del centro, tus labios en mi cuello, desatando mi locura, deseándote, amándote, como nombre a ninguna, por eso Rioja querida, beso a beso, me enamoré de ti, beso a beso, me enamoré de ti, y jugando al amor, no se encontró, beso a beso, me enamoré de ti, beso a beso, a quererte yo aprendí, beso a beso, la noche terminó, José Hernández, José Hernández, José Hernández, para que te, no, ya que te vayas, no, ya que te vayas, no. Otra vez, besando en ti toda la noche, y no duermo, no me canse de repetir, cuanto te quiero, me quedé sin cigarrillos, y los que ríos, hacen que yo me levante, de paseo, hablando conmigo a solas, y en silencio, y te vi, ya acercaste a saludarme, es lo menos, yo fingí, ser feliz, pero ante Dios, que no era cierto, y traté, de ocultar la emoción, de mi mirada, pero el corazón, que manda, me decía, y al final, me delataron, estas palabras, que, ya ves, como hasta aquí yo he sobrevivido, no sé que rayos llegué a tu cariño, pero es que alguno tenía que perder, ya ves, mientras te encuentres más lejos que antes, llevo a mentir que no podré olvidarte, no tendrás nada mejor casarte. La invité, a tomar café en el bar, aquí en La Rioja, aceptó, pero dijo, poco tiempo tengo prisa, contemplé, que aunque había pasado el tiempo, era la misma, intenté tomar su mano, y no podía, y en un abrazo, como amigos, se les pedía. Se fue, y me quedé tan solo en esta silla, entre la gente vi que se perdía, y ya no sé si alguna vez. Se fue, y me quedé tan solo en esta silla, entre la gente vi que se perdía, y ya no sé si alguna vez. Se fue, y me quedé tan solo en esta silla, entre la gente vi que se perdía, y ya no sé si alguna vez. Se fue, y me quedé tan solo en esta silla, entre la gente vi que se perdía, y ya no sé si alguna vez. Está trabajando y prendo todas misas en la luna esquina De tundos en las calles, diarios y revistas Somos este grupo de la popular Que trabaja en obras o que es profesional También estudiantes que esperan con gracias El fin de semana para ir a bailar Somos la colonia barata Que tiene la fuerza de boca de cancha Somos la colonia barata Una rueda que gira, mata penas y baila Somos la colonia barata Una rueda que gira, mata penas y baila Somos la colonia barata Somos los boneteros de cuarteto me manda El número de mayo, libertador Esta banda loca que no tiene horarios Viene de un camino que no es el barrio A fruto de la vieja, amor de parejas Es un mal que suena para una quinceañera Este es el cuarteto y no se confunda Es un sentimiento, no es solo una burga Es parte de nuestro, por cloro nacional Por eso yo te canto esta noche desde La Rioja Somos la colonia barata Que tiene la fuerza de boca de cancha Somos la colonia barata Una rueda que gira, mata penas y baila Somos la colonia barata Algo que le he visto, pero que nunca falta Somos la colonia barata Somos los boneteros de cuarteto me manda Somos la colonia barata Quiero el reafo de pueblo y quiere morga de cancha Somos la colonia barata Una rueda que gira, mata penas y baila Somos la colonia barata Somos los boneteros y el cuarteto me mata Somos la colonia barata Somos los boneteros y el cuarteto me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Para los amigos, somos los amigos de Canamarca Alá, alá Arriba las palmitas al pará Arriba las palmitas al pará Arriba las palmitas al agente de los rioja al palo Arriba las palmitas al agente de los rioja al palo Palma, 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 palá La gente vive diciendo que soy un loco perdido Porque hablo sobre la calle Como se andará coco contigo La gente dice que no Estoy en mi sano juicio Y hablan de mi muy bajito No saben que estoy loco porque Porque no te olvido Soy un loco Soy un loco, 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 loco perdido Soy un loco, 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 loco perdido El amor perdido Mira, un mal amor perdido Ahí va, mira Él es un loco, loco, loco perdido El seré a José Hernández Perdido, perdido Un amor perdido Tocito del taller perdido Yo sé que estoy loco y que Y más loco me volveré Camino a las calles pisando La huella que tú me has dejado Y cuando me siento en el bar En el que yo te conocí Le pido al mostrador café Me dejan un lado Aunque no estés Ya sabes que No te olvido Soy loco Patentero Yo soy loco, 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 loco perdido Soy loco, 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 loco perdido Perdido Por un amor perdido Por un amor perdido Barrio General Bogosto Barrio Circo Yo soy loco, loco, loco perdido Yo soy loco, loco, loco perdido Perdido Por un amor perdido Por un amor perdido Perdido Soy loco, 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 loco perdido Yo soy loco, 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 loco perdido Perdido Por un amor riojarro Por un amor Santiago ¡Y hoy sé loco, 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 loco perdido! ¡Y hoy comme loco, 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 loco perdido! Por un amor perdido Solo un amor perdido ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Un troficante que no sabe de las almas, que va a caminar hacia la muerte, la alca. Y como vos, como vos riojano, como vos catamarqueño, como vos tucumano, salteño, como vos corrobés, porque soy, porque soy cuartetero, riojano, corrobés, catamarqueño y tucumano, salteño, como vos. Tinta China, Tinta China, yo te llevo grabado muy dentro de mi pecho y en mi corazón, verde color de esperanza, también llevo a tu alianza de este gran amor. Tinta China, Tinta China, y la piel se me eriza, cuando miro el tatuaje con tu nombre mujer, y dentro de mi pecho y en mis brazos derechos, siempre te amaré. Si no golpear la palma no caete ni vos, está loca. La huella me tomó, la huella me tomó. Tú, me dejas de una huella que no puedo borrar, dentro de mi chifto tu seduca, que me vuelva a besar. Si no pase, ya te llevo, yo te llevo conmigo, donde quieras te voy. Tengo de ti, en mi vida no hubo, nunca bu' gran amor. Yo creí que era muy fácil, olvidarte y reentendrarte Pero sé que es imposible, porque tú me dejaste una huella Que no puedo ahorrar, me dejaste una huella Y en mi corazón, la huella de tu amor Tú me dejaste una huella, me dejaste una huella Que no puedo ahorrar Y por mí siento la caricia que me supliste dar Otro amor de tu piel, otro yo en mi cuerpo, la huella de tu amor Yo creí que era muy fácil, tu amor Yo creí que era muy fácil, olvidarte y reentendrarte Pero sé que es imposible, porque tú me dejaste una huella Que no puedo ahorrar, me dejaste una huella Aquí en mi corazón, porque yo cuando la beso a ella Pienso en ti, cuando digo su nombre Pienso en ti, y cuando le hago el amor Te estoy amando a ti, darme hoja La huella, la huella, la huella de tu amor La huella, la huella, la huella de tu amor Cállame un amor, ahora que tú, me descanso la huella, que no puedo borrar, que no puedo ardebar, no puedo dar una vez, aquí en mi corazón. Porque yo cuando la aviso a ella, pienso en ti, cuando digo su nombre, en todo aquí, y cuando la hago el amor, te estoy amando a ti. La vuelta de tu amor, la vuelta de tu amor La vuelta de tu amor Arriba las palmitas a todos, gíreme todo el mundo a las palmas y todo el mundo salta Nos vamos al palo, ahí va, ahí va, ahí va Verónica Verónica Una historia de amor de la vida real Solo catorce años que iba a ser mamá Era una niña, era una niña solamente pobrecita Villarreal Era una niña nada más Palma, 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 veo Es bien, Villarreal Pero digas que la historia de amor De la vida real Solo catorce años que iba a ser mamá Era una niña nada más En su diario íntimo una noche escribió Como ese día faltaron al colegio los dos La primera experiencia Amor, placer, miedo y dolor Al poco tiempo se dieron cuenta Algo pasaba en su interior Lleva tres meses de embarazo Dijo muy serio el doctor Verónica Verónica Si te estupulaste fuerte fuerte tu vientre El futuro padre apenas de 17 Te reflota lo que hicieron Que confusión Verónica Si te estoy en el mundo Nadie puede entenderte Él te pide que lo pierdas sin preguntarte Él no ha decidido por el bien de los dos Verónica Verónica Dime, dime, dime Dime qué vas a hacer Eres una niña por actuar como mujer Verónica Hoy tendrás que viajar Por culpa de él te dirán A una tía lejana Donde tu hijo nacerá Tu primera experiencia Será mamá con gran dolor Lleva ocho meses De embarazo Dijo muy serio el doctor Le doy en casa Le doy en casa Le doy en casa Le doy en casa De hijo de su primer amor Verónica Si te estupulaste fuerte fuerte tu vientre El futuro padre apenas de 17 Te ha dejado tu dinero de confusión Verónica Si te estoy en el mundo Nadie puede entenderte Ese hijo tuyo ahora quiere guindarte Cambiar de madre porque tú eres El hombre Verónica Nada, nada, nada Nada puedes hacer Porque eres una pendeja Para actuar como mujer Verónica 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 La mujer es un jardín con flores de color Un valential, agua pura y cristalina Tiene ilusión, tiene razón, tiene vida aquí Y una mujer es agua pura en la nación Cuando habla una mujer, habla un ángel Y toda la tierra canta, porque ella es la vida La mujer, la paz Un ser tan menos tan puro, que en la tierra ya no está Mi Dios le hizo un trono Y a la mujer le hizo un altar Donde el hombre va a llorar Una mujer, calma la guerra, cualquier es de un color Un hospedismo, donde descansa y calma Tiene ilusión, tiene razón, tiene vida aquí Tiene vida, agua pura en la nación Cuando habla una mujer, habla un ángel Y toda la tierra canta, porque ella es la vida La mujer, la paz Un ser tan bello, tan puro, que en la tierra ya no está Mi Dios, la mujer le hizo un trono Y a la mujer le hizo un altar Donde el hombre va a llorar Mujer, la paz Un ser tan bello, tan puro, que en la tierra ya no está Mi Dios, mi Dios le hizo un trono Y a la mujer le hizo un altar Donde el hombre va a llorar Soy un muchacho de barrio Que no tiene horario cuando hay que cantar Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré Que mi escuela fue en la calle y la vida pierdo y gane Yo te lo juro por esta muchachos Riojanos, catamarqueños, salteños, cordobeses Para todos ustedes Que yo nunca cambiaré No cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré No, no, no cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré No, 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 no No, 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 no Todo el mundo saltando, vamos, al palo Todo el mundo saltando, al palo, ahí va, ahí va Es que no salte, sí Ahí va, al palo, al palo, ahí va Saltando, ahí va, ahí va Yo llevo una flor de chula, yo les quiero mucho Yo llevo una flor de chula, yo la quiero mucho El amo de la noche, al palo, que sale de los trucos De mi que me salta, de los gritos Es otra argentinaquetero, que tengo depentadnería Es otra argentinaquetero, y luego de los chismería Se vuelve a poner tu amigo, que me come todas las piezas Se vuelve a переп lamigus, me come todas las piezas Yo tengo una placa, que me tiene loco 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 Que me tiene loco, cuando soy negra, me voy nervioso, cuando soy negra, me voy nervioso. Yo tengo una placa, que me tírenlo, yo tengo una placa, que me tírenlo, yo tengo una placa, que me tírenlo, yo tengo una placa. Que me tírenlo, yo tengo una placa, 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 que me tírenlo, yo tengo una placa. Me pone mal, me pone mal Me pone mal, me pone mal La gente de la falda, arriba de la cuarta La gente de la falda, arriba de la cuarta La gente de Córdoba, que los quiero mucho La gente de la falda, arriba de la cuarta ¡Alto! ¡Alto! ¡Pare, pare, pare! Este tema fue grabado hace 14 años, más o menos, 15 años Y hoy día los grabadores los capangas Esto se va a ir asaltando El que los saltes es un hijo de mil No, es un hijo de mil corazón lleno de alegría Así que todo lo da ¡Ahhh! ¡Qué delacłu! ¡Va, va, 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 va! ¡Au! ¡Va, va, 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 va! ¡Va! 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 Me pides con tu embretada y tú no puedes escapar Me gusta el lagartito cuando lo quiera matar Me mata, me gusta tu cagado, mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi atado Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arrasca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arrasca la cabeza Me mata, hola ¡Aberto! ¡Vengo, Marta! ¡Conejo! ¡Conejo! Y otra vez ¡Conejo! 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 Me tienes conmembrujado y ya no, 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 no puedo escapar Me tienes hipnotizado, no me deja despertar Me tienes, me tienes apesado, pa-pa-pa-pa-paralizado Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me agota la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arrocha la cabeza Me mata Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Ana Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes la boca a la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes la boca a la cabeza Menata, oh, menata Ay, no, 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 no Mamáme Que no puedo, que no puedo, que no puedo dormir Sin ti no puedo dormir, mami Palma, 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 hey Hey, hey, what up? Hey, 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 palma, palma Palma, hey, 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 oh Oh, mami, tú te has dado la vida que tengo Pero siempre, vímalo contigo Tú me diste a mí todo bueno Pero yo, para ti, tú me dijo Que marché, de tu casa, ahora vuelvo Y me encuentro tan solo en la vida No te olvides, no te olvides nunca Y yo siempre te amo, vija querida Oh, mami, no me dejes solo Oh, mami, que no puedo beber Mami, no me dejes solo en la vida Mami, no me dejes nunca, mami Oh, mami, que no puedo vivir Ahí va Mami, no te vayas Para la gente de Cruz del Eje La gente de la espalda Libertador Tucumán La gente de la espalda La gente de la espalda Ay, no, no No, no, no No, mami Eh, eh, eh Eh, eh, eh Escúchame 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 Eh Escúchame 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 Te hablo de aquí de la prisión De La Rioja Te hablo de la penitenciaria o la cárcel de Riojana Escúchame Escúchame Te hablo de la prisión, señor juez En el mundo en que yo vivo Siempre hago en la esquina Perfequina y espina Siempre hago lo mismo Para mí no existe cielo Y no hay ni estrellas Para mí no alumbre sol Camino de siniestra Negro es mi destino Todo de mi se aleja Cárdeno de esperanza Ay, 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 costó Llega mi pena Y no hay ni estrellas Condenado para siempre En estos ricos de selva Con el odio del cariño Y la voz de David Aquí me pasan los días Y las noches enteras Solo vivo de recuerdo Everno De mi manera Solo espero que llegue El día en que la muerte Me debe estar con ella Así ¡A la suerte! 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 Ay que solo soy, cuando cambiara mi suerte Ay que triste soledad, vivir en esta condena Que no quiero sufrir más, no lo soporto, no hace tan pena Ay que solo soy, solo no espera la muerte Ay que solo soy, cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión, gente del doctor de todas las clases ya Que no tienen corazón, y no saben lo que hacen Solo, con mil venas Solo, con mil condenas Solo, con mil venas Solo, con mil venas Solo, con mil venas Solo, con mil venas Que no soy, soy yo Solo, con mil venas Solo, con mil venas ¡No! 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 Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, 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 bum 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 Ya que siempre anduve de bar en bar Una copa aquí y una copa allá Te creí que esto era ideal Amores que viní, amores que van Y acá me parecía pesar Que también me amas y ahora no estás Luna Cántale por mí Luna Cántale por mí esta canción Vamos, dile que no soy Luna Siempre pienso Que no puedo ser en pie Luna le crezco es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Cuando la volvía la vuelvo Luna No te olvides de jueves Alucinante La gente de La Rioja No te olvides de jueves La mirada pues tiene la falsedad Y que mi familia también El hogar Luna Yo creo que te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna 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 Yo creo que te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Acuérdate de que jueves aquí en La Rioja En esta canción en el centro Dile que no soy feliz Que en ella siempre pienso Todo lo comparto 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 Vamos, todo lo comparto Vamos, todo lo comparto ¡Vamos, todo lo comparto! 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 Tú la ves, cántale por mí esta canción Ay luna, yo quiero que pida este favor Sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz, y que de ella siempre pienso Que no puedo ser en él, juraré que esto es muy cierto Dile que no soy feliz, y que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir, con un amor y nada muerto Luna La Rioja